Hola mi muchachada tecnológica, ya les traigo los nuevos rumores del próximo Poco F7 Pro y como puede ser muy pronto para dar detalles filtrados, ya que no hace mucho el Poco F6 fue puesto a la venta pero así son los teléfonos de Xiaomi, apenas están unos meses a la venta, este fabricante ya está lanzando nuevos modelos al mercado y pues este es el nuevo concepto del próximo Poco F7 Pro, el cual se ha diseñado con los detalles filtrados de este celular y por lo que se aprecia este es el Redmi K80 para China y para el resto del mundo será el F7 Pro de Poco y pues eso no es secreto para nadie, Xiaomi es lo que hace, para un mercado, o sea para China lanza un dispositivo con un nombre y para el resto del mundo con otro nombre pero son el mismo teléfono, prácticamente es como el Poco F6 Pro y que para China se lo vende como el Redmi K70 así que en este concepto del K80 vemos que el enfoque del teléfono va dirigido al apartado de las cámaras algo donde pues los nuevos Pocos que aunque han mejorado las cámaras todavía les falta para estar al nivel de teléfonos de gama alta como son los S24 Ultra de Samsung o los iPhone 15 o también los Pixel de Google pero enhorabuena por los nuevos Poco F7 Pro que según este concepto sus cámaras tendrán la tecnología de 6 una marca que vemos en los últimos Sony Xperia pero que son carísimos este Sony Xperia 1.6 cuesta unos 1500 dólares o este del fabricante chino Vivo, el X100 Ultra también trae esa tecnología en sus cámaras pero si hacen este Poco con las cámaras del fabricante 6 estaremos con un flagship killer ya en todos los apartados la cámara principal será de 50 megapíxeles la cual se apoyará con otras dos cámaras para las fotos ultra gran angulares y también para las macro para el video traerá resolución 4K, 8K obviamente que sí la pantalla Super AMOLED pues tal cual el F6 Pro con la misma resolución y brillo pero con una gran diferencia y es que acá alcanzará 144 Hz de tasa de refresco el rendimiento pues el F6 Pro trae el Snapdragon 8 Gen 2 así que lo ideal sería continuar con el Snapdragon 8 Gen 3 pero en Qualcomm están trabajando con una versión más económica de este chip el Snapdragon 8 Gen 3 Plus será más barato este chip pero con un plus un poco más de inteligencia artificial y también en la parte gráfica en la GPU lo que lo hará más barato es que ya sale a la venta el Snapdragon 8 Gen 4 aunque esto no está confirmado del chip pero hay ciertos rumores también de que podrían ponerle el Dimensity 9200 de Mediatek que no es el último chip de esta marca de gama alta es el 9300 pero muchos dicen que puede ser el Dimensity 9200 la memoria RAM muchos dicen que vendrá en 3 versiones 12, 16 y 24 GB y el almacenamiento igual 3 versiones 256, 512 y 1 TB UFS4 la batería es de 5000 mAh con 120W de carga rápida tal cual el Poco F6 Pro como te digo el enfoque del nuevo flagship killer de Xiaomi y de Poco estará enfocado en la parte de las cámaras en la parte fotográfica y en la parte de video y ahí sí que marcas como Samsung, Apple e incluso Google van a preocuparse ya que este nuevo gama alta de Poco llegará a un precio de menos de 500 dólares y es para que se preocupen estos fabricantes ya que tendrán que bajar en algo el costo, el valor de sus teléfonos por lo menos Samsung y Google de pronto lo hacen Apple no creo que lo haga Apple le vale, Apple puede poner teléfonos hasta 3000 dólares que sus clientes los comprarían pero bueno, tendrían que preocuparse eso sí, los fabricantes de otras marcas de teléfonos Android de gama alta ya que poco podría hacerse con una gran parte del mercado de gama alta y pues malas noticias para estos fabricantes pero buenas noticias para nosotros que buscamos teléfonos de gama alta a bajo precio y bueno, mi querida muchachada tecnológica hasta aquí el video ya saben, si les gustó, si fue de información mételo un fuerte like suscríbete si eres nuevo yo soy tu pana, tu brother big hasta la próxima adiós, chao, chao chau, chao, chao